Conocer a Dios se trata de una relación personal que inició por un Padre que te ama, revelada en su Hijo Jesús y que es dado a conocer por el Espíritu Santo. Acompaña todas las mañanas a Isa Valet en la matutina para adolescentes. ¡Quiero conocerte! ¡Buen día para todos! Esto es Matutinas con Isa Valet. El título de la matutina de hoy es Tan cerca. Mateo 28.20 nos dice, por mi parte yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¡Comencemos! Dios no está muy lejos. Está más cerca de lo que piensas. En Hechos 17.22-28 encontramos un episodio muy interesante en la historia del apóstol Pablo. Mientras caminaba por Atenas, vio muchos altares y mucha idolatría en la ciudad. Incluso encontró un altar con esta leyenda, al Dios desconocido. Luego, en el aerópago, un auditorio al aire libre, Pablo habla a la gente así. Vi que ustedes son muy religiosos. Incluso encontré un altar al Dios desconocido. Bueno, me gustaría hablar de este Dios. Él hizo el mundo entero. Él es el Señor del cielo y la tierra. Él les da a todos vida y aliento. Dios hizo esto para que los hombres lo buscaran y pudieran encontrarlo. Dios no está lejos. Como hijos suyos, tenemos acceso directo a Él, aunque no nos acordemos de eso. Esto es lo que Pablo trató de explicarles. Quizá hayas comenzado este año pensando que sería muy difícil descubrir quién es Dios. Y es realmente imposible entenderlo completamente. Pero lo que estamos descubriendo día a día ya demuestra que vale la pena estudiar sus características. Recuerda, cuanto más lo conoces, más cerca te sientes de Él. Leamos una vez más el versículo. Mateo 28, 20 nos dice, Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El título de la matutina de hoy fue Tan cerca No olvides suscribirte a mi canal Matutinas con Isa Valen También puedes escucharme a través de DR Ministries Y en Instagram como arrobaizabalen77 Mañana te espero con otra maravillosa historia Comparte y bendice Y en Instagram como arrobaizabalen Que te espero con ustedes Y enakan ¿Dónde Carolina